Soy la gente que consume, soy el tardo o diario Soy costumbre, el retrato olvidado de los niños sin cuidados Que lleno de bellosa canción, sin padre ni amistad Y mi madre, con que si así sea, a la muerte No puedo en ese, no puedo en ese No puedo en ese, no puedo en ese Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.